Hola chicos, prácticos de los videojuegos aquí de Rast772 su anfitrión En este video cortito, porque creo que me van a disparar Me voy a esconder acá mejor Ahí sí Les traigo la posición de La llave del maletín del alcalde G3 La llave del maletín del alcalde se encuentra aquí chicos Se encuentra en el City Hall ¿Cierto? G3, pero en esta banquita de acá Ya, no me voy a parar porque si no me van a disparar el tiro Si se dan cuenta la llave tiene Está gastada ya una vez Porque estaba primero buscándola Y aquí está el maletín chicos Necesita llave, abrimos el maletín del alcalde Y el maletín tiene un chaleco Tiene orito y tiene otra llave más El chaleco está de oro ¡Uy! ¡De pelos! Me lo llevo perras Así que espero que les haya gustado el video de hoy chicos Suscríbanse al canal, denle like, comparten este video Para que más gente pueda saber dónde está el maletín del alcalde Y nos estamos viendo la próxima Recuerden que este nuestro trabajo es solo un hobby Chau chau